¿Qué caraglio pasa con Cruz Azul? En plena pretemporada pierde a su delantero por lo menos seis semanas, lo de Aqueloba que no se cierra, se presenta Luis Romo, se sigue negociando en refuerzos y el torneo arranca el sábado para ellos enfrentando al Atlas. Claro, la oportunidad es pintada para Santiago Jiménez, el hijo del Chaco, pero necesitan otro delantero más que esté peleando la titularidad y redondear el plantel. ¿Por qué Cruz Azul comete los errores que le han llevado a una crisis de la cual no puede salir adelante? ¿Por qué contratar con los dedos en la puerta y con el campeonato ya por iniciar? Jaime Ordiales es un viejo lobo de mar en esto de la dirección deportiva y algún remedio puede encontrar, pero no tener el plantel completo desde inicio de temporada le puede volver a costar al azul. Se fue Milton. ¿Qué caraglio está pasando con la máquina celeste de Nueva Cuenta en el arranque?